Hola que tal mis amigos, los saludos a mi amigo Gerardo Díaz y mi banda En esta ocasión les vamos a poner uno de los corridos de las composiciones viejos titulado Cadena Perpetua, nada más y nada menos acompañado con mis compas Los dos de Tamaulipas compa Ándale paz compadre, 100% Finarte Music viejo Y dice así compa, arriba tierra caliente mi Tamaulipas, dice así Vámonos compa Pelín que dice Cadena Perpetua, esa es la sentencia que hoy le han asignado al chapito Guzmán Distribución de coca, metanfetaminas, marihuana, heroína y otros cargos más Tráfico de armas y hasta asesinatos Son muchos los cargos que hay por pagar Lo ha catalogado al capo más malo Que México ha dado y que no ha ni de soltar Y es el emprendedor de Tamaulipas Que se diga ese quinto y ese acordeón viejo El juicio del siglo, así lo anunciaron De los más buscados del mundo era él Ya en dos ocasiones lo habían agarrado Pero era muy astuto, él burlaba la ley Allá en puente grande, de lavandería En el carro que huía, su primera vez La segunda vez fue en el antiplano Se perdió en el baño y por túnel se fue México lo ha agarrado y lo ha estrenitado A Estados Unidos, ahí hay que pagar Fue que se quedó malo y ya sentenciado Le dijeron chapo, de esto que has de hablar Las drogas siempre han de existir Mientras hay por ahí gente que las compre El negocio es de nosotros Si compran o no, ya ustedes se escogen Y si no las vendía yo Les digo con razón, las vendían otros Y prefiero ganar yo A que otro cabrón me quitara el negocio Porque la envidia es cabrón Y si no fuera cierto Aún viviera con ocio Y eso es cierto Arriba tierra caliente viejo Así es compa, el puro final de music viejo Ay no más, puro Tamaulipa No es mí el problema, el problema es de ustedes Pa' poder vender, debe haber compradores Y aunque a mí me agarren, seguirán más nalgos Porque siguen libres los consumidores Estados Unidos, el primer lugar Donde consumen más Ahí son los mejores El arco tráfico no lo van a parar Como dice la Biblia, vendrán cosas peores Por ahí me han agarrado, ustedes han ganado Dos goles pa' el chapo y pa' el gobierno tres Que me agarran y dos que me escapo Y si me descuidan, les meto el 3-3 Cadena perfecta en la sentencia A mis años sesenta, ya no podré ver A mis chapitos queridos Y a mi esposa madame, Emma Coronel Tanto sube solo unas retras Tendré horas extras Pa' inventarme un plan Aunque yo soy chapo rico Mi cerebro es listo Y les voy a aclarar Que no se asusten y se espalden Si en los medios sale Que el chapo más grande Se vuelve a fugar Cadena perpetua se llama este bonito tema De las composiciones viejo Ándale pues compadre, seguimos avanzando Con este tema es como terminamos nuestro álbum Con las que me embriago Y ya andamos bien embriagos Ya no sacamos las cervezas Y nos acabamos el mezcal Pero con este tema A ver si no le lloro Porque a ver es que me va por llorar Se llama De los temas caros Se llama y dice De los temas De un Tocayo Compositor También de por aquí de Guerrero Del buen amigo Gerardo Reyes Se llama Valemos lo mismo Suena y dice De los temas caros De los temas caros del destino Hoy sin pensarlo volvemos a verlo Yo como siempre ahogándome en vino Tú por las calles vendiendo tus besos Yo te perdí por no estar a tu altura No merecía yo tener tu cariño Tú me tratabas igual que basura Hoy más o menos valemos lo mismo Tú eras la reina Yo solo el plebe Yo siempre creíste valer más que yo Hoy de tu orgullo ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho con ser amor y honor Con eso me embriago viaja pinche Ya se acabó Yo cuando quiera dejar la bebida puedo vivir como gente decente Tú aunque cambiarás mil veces de vida llevas tu honor destrozado para siempre Tú eras la reina Yo solo el plebe Yo siempre creíste valer más que yo Hoy de tu orgullo Ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho con ser amor y honor Valemos lo mismo Hola reina y el plebe y de los temas con los que me embriago Hasta aquí terminamos el medio álbum de los temas con los que me embriago Ánimo Y ahí le van para todas las viejas tóxicas Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Les contesté que peleamos más muero de amor si no estoy con ella Y hoy estamos juntitos Y mañana nos vemos Es un amor tan confuso que vamos llevando entre golpes y besos Y a veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos estudio y deseo pasión y ternura Dos seres que se aman y estando en la cama hacen mi locura Y así voy viviendo sufriendo y queriendo este amor enfermizo Así me falta ella mi vida sin ella no tiene sentido Y esta es mi jerarquía viejo Somos puro finarte mucho Y hoy estamos juntitos y mañana nos vemos Es un amor tan confuso que vamos llevando entre golpes y besos Y a veces discutimos y hablamos y hablamos de más Y si me manda muy lejos me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos es odio y deseo pasión y ternura Dos seres que se aman y estando en la cama hacen mi locura Y así voy viviendo sufriendo y queriendo este amor enfermizo Así me falta ella mi vida sin ella no tiene sentido que se aman y no tiene la 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 ¡Gracias! Ayer miré a tu novio, un poco indecido Pasó por enfrente, dio dos o tres vueltas Yo hice caso omiso, todo relajado Me fumé un cigarro, lo miré un poco tenso Y de momento dije aquí va a pasar algo De pronto se detuvo, se me paró enfrente Comenzó a decirme que mucho lo amabas que contigo y verme Comenzó a decirme, puras tonterías Hablándome de ti, pero se expresaba hasta con grosería Como ese patá, puede hablar de ti Lo que ustedes hagan crecer entre ustedes no va a presumir Hombres como él, nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle, cómo te ponían Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle, cómo te venían Hasta pagabas taxis solo para verme, si yo no podía Y no quise decirle, qué eres bien ingolosa Que de dos a tres delotes preparados te comías preciosa Y no quise decirle, lo que se merece Pues bien dice el dicho que todo aquel hombre que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta es Gerardo Díaz y su jerarquía chiquitita Hombres como él, nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle, cómo te ponían Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle, cómo te venían Hasta pagabas taxis solo para verme, si yo no podía Y no quise decirle, qué eres bien ingolosa Que de dos a tres delotes preparados te comías preciosa Y no quise decirle, lo que se merece Pues bien dice el dicho que todo aquel hombre que come callado Come varias veces Con un mensajito de los buenos días Con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle, cómo te ponían Y dice así compa, arriba tierra caliente mi Tamaulipas, dice así Vámonos compa Pelín que dice Cadena perpetua, esa es la sentencia que hoy le han asignado al chapito Guzmán Distribución de coca, metanfetaminas, marihuana, heroína y otros cargos más Tráfico de armas y hasta asesinatos, son muchos los cargos que hay por pagar Lo han catalogado al capo más malo, que me equipo ha dado y que no han ido a soltar El juicio del siglo, así lo anunciaron, de los más buscados del mundo era él Ya en dos ocasiones lo habían agarrado, pero era muy astuto, él burlaba la ley Allá fuente grande de lavandería, en el carro que huía su primera vez La segunda vez, fue en el antiplano, se perdió en el baño y por túnel se fue México lo ha agarrado y va a estar gitano, a Estados Unidos, ahí hay que pagar Fue que se quedó malo y ya sentenciado, le dijeron chapo, de esto que has de hablar Las drogas siempre han de existir, mientras hay por ahí gente que las compre El negocio es de nosotros, si compran o no, ya ustedes se escogen Y si no las vendía yo, les digo con razón, las vendían otros Y prefiero ganar yo, a que otro cabrón, me quitara el negocio Porque la envidia es cabrón, ay si no fuera cierto Aún viviera con ocio No es ni el problema, el problema es de ustedes Pa' poder vender, debería haber compradores Y aunque a mí me agarren, seguirán más nalgos Porque siguen libres los consumidores Estamos unidos, el primer lugar Donde consumen más, ahí son los mejores El arco tráfico no lo van a parar Como dice la Biblia, vendrán cosas peores Por mí me han agarrado, ustedes han ganado Dos goles pa' el chapo y pa' el gobierno tres Me ves que me agarran y dos que me escapo Y si me descuidan, les meto el 3-3 Cadena perfecta en la sentencia, mis años sesenta Ya no podré ver A mis chapitos queridos y a mi esposa madame, Emma Coronel Tan solo son unas retas, tendré horas estas Pa' inventarme un plan Aunque yo soy chaparrito, mis cerebro han visto Y les voy a aclarar Que no se asusten ni se espalden Si en los medios sale Que el chapo más grande Se vuelve a fugar Cadena perpetua se llama este bonito tema De las composiciones viejo Ándale paz compadre, seguimos avanzando Con este tema es como terminamos nuestro álbum Con las que me embriago Y ya andamos bien embriagos Ya no sacamos la cerveza Si no, acabamos el mezcal Pero con este tema A ver si no le lloro Porque a veces que me va por llorar Se llama De los temas caros Se llama y dice De los temas De un Tocayo Compositor También de por aquí de Guerrero Del buen amigo Gerardo Reyes Se llama Valemos lo mismo Suena y dice Música Cómo es fatal la ironía del destino Hoy sin pensarlo volvemos a verlo Yo como siempre ahogándome en vino Tú por las calles vendiendo tus besos Yo te perdí por no estar a tu altura No merecía yo tener tu cariño Tú me tratabas igual y que basura Hoy más o menos valemos lo mismo Tú eras la reina Yo solo el plebeio Siempre creíste valer más que yo Hoy de tu orgullo ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho con ser el novio no Yo cuando quiera dejar la bebida Puedo vivir como gente decente Tú aunque cambiarás mil veces de vida Llevas tu honor destrozado pa' siempre Tú eras la reina Tú eras la reina Yo solo el plebeio Siempre creíste valer más que yo Hoy de tu orgullo ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho con ser el novio no Váleme lo mismo O la reina y el plebeio de los temas Con los que me embriago Hasta aquí Terminamos el medio álbum De los temas Con los que me embriago Ánimo Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Les contesté que peleamos Más muero de amor Si no estoy con ella Y hoy estamos juntitos Y mañana nos vemos Es un amor tan confuso Que vamos llevando Entre golpes y besos Y a veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Estudio y deseo Pasión y ternura Dos seres que se aman Y estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermizo Así me falta ella Mi vida sin ella No tiene sentido Y esta es mi jerarquía viejo Somos puro finarte Y hoy estamos juntitos Y mañana nos vemos Es un amor tan confuso Que vamos llevando Entre golpes y besos Y a veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Estudio y deseo Pasión y ternura Dos seres que se aman Y estando en la cama Y estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermizo Así me falta ella Mi vida sin ella No tiene sentido Y así voy viviendo Ayer miré a tu novio, un poco indecido Pasó por enfrente, dio dos o tres vueltas Yo hice caso omiso, todo relajado Me fumé un cigarro, lo miré un poco tenso Y de momento dije aquí va a pasar algo De pronto se detuvo, se me paró enfrente Comenzó a decirme que mucho lo amabas Que contigo y verme, comenzó a decirme Puras tonterías, hablándome de ti Pero se estresaba hasta con grosería Como ese patá, puede hablar de ti Lo que ustedes hagan crece entre ustedes no va a presumir Hombres como ellos nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle cómo te ponían los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle cómo te venían hasta pagabas taxi solo para verme si yo no podía Y no quise decirle cómo te venían los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle lo que se merece Pues bien dice el dicho que todo aquel hombre que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta es Gerardo Díaz y su jerarquía chiquitita Hombres como ellos nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle cómo te ponían los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle cómo te venían hasta pagabas taxi solo para verme si yo no podía Y no quise decirle cómo te venían los días alegres con un mensajito de los buenos días Que de no esas tres delantes preparados te comías preciosas Y no quise decirle lo que se merece Pues bien dice el dicho que todo aquel hombre que come callado Y no quise decirle lo que se merece Com varias veces Música 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 Ayer miré a tu novio, un poco indecido, pasó por enfrente, dio dos o tres vueltas, yo hice casomiso, todo relajado, me fumé un cigarro, lo miré un poco tenso y de momento dije aquí va a pasar algo, de pronto se detuvo, se me paró enfrente, comenzó a decirme que mucho lo...